Bienvenidos a todos mis youtubers y youtubers, ahora estamos aquí con un nuevo video para el canal Si, aún siguen vivo los skins, no han tenido chorizo como algunas otras cosas Pero vosotros sabéis, vamos a hacer el skin de acá, del cuate Esteban O el nombre de su canal que es Juzgarbot o Juzgarbot El título del video dice como se llama Bueno, el skin está bastante complicado debido a que tiene sombreados, si se pueden dar cuenta Bueno, los colores que vamos a utilizar son unos, esto, un tanto medio complicadillos de conseguir Son, ya saben, que es este, nuestro, nuestro típico carne Un negrito, que siempre que se preocupamos Un azul, este, estilo, un azul marino, ajá Un azul un poquito más clarito Un azul un poco más clarito Que se vea en la luz Ah, aquí tengo una piche y lamparita Un café fuerte No sé si no es un café fuerte porque tengo un chico de sueño Un café normal o claro Y un azul en su cielo Bueno, este, otra, este, hoy es jueves Ya no tengo clases Porque en ahí, creo que en ahí de la primaria y secundaria tiene clases Esos son los países, pero yo Bueno, en ahí de la primaria y secundaria Miriam, va a ser bl página Bueno, ya Basta de robo Ay, birro Está un poco más iluminado Justo ya Son los días de mierda aquí se ve ya la luz así así es mejor ay no mames me faltó mi lápiz es que de vuelta jamás olviden su poquín lápiz por favor vamos a empezar haciendo la base que es de 2 2 por 8 2 menos 8 8 exacto ay vale es pinga no mames ay nunca lo pongo en micro y todo aquí en el esquema no como por el medio no hay que tengan los de 2 por 8 los cierran nuevamente primero empezamos haciendo lo que es la la basecita voy a explicar algo más suben con 9 y con 9 este suben con 9 ahí voy a ver 2 4 2 4 6 8 9 como si no ya lloro ni pega ni pega voy a decir 5 9 y antes de que prosigamos aquí el 4 esteban tiene algo parecido a lo que tiene Sarkor que es la parte posterior superior derecha y también en la parte superior izquierda y se sube con 2 después se bajan otros 2 a la izquierda o a la derecha con otros 2 suben con 2 a la izquierda o a la derecha con 2 y bajan con 1 así a vestido Sarkor Sarkor bien aquí en suben 1 van a hacer un cuadrado de 1 por 1 después hacia la derecha van a hacerle 2 subir con 2 así tienen efecto como el pantalón roto después hacia el lado izquierda suben con 1 después suben con otro 1 yo quiero jugar 1 porque estoy diciendo mucho 1 1 sí después bajan con 2 y terminan con 1 exacto así no es el mismo del otro lado pero del lado izquierdo sí del lado no del lado del otro aquí puede quedar pegadito así esto me entienden me entienden no mi falsa apellida uno de ustedes apellida Méndez es lo que tengo curiosidad es como me entiendes Méndez ahí pendejo ah eh 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 estoy bien pendejo la verdad bueno así quedaría algo así después aquí en la parte en el segundo cubito del lado bueno en el antepenúltimo lo que sea vamos a poner un cubito y abajo otro cubito pero esto es como un efecto de sus bolsas no sé en el otro lado pero del lado opuesto así ya cuando lo coloremos va a ser un poco más detallado esperen un segundito ahí vale venga ya se usan con trece dos cuatro seis ocho diez doce trece creo que si estoy bien a ver dos cuatro seis ocho diez doce trece eso es una exploradora que yo les enseñaría a contar ay venga déjenme un poco la lucecita la lucecita la luz del poder después aquí para hacer los punos tomar ya saben que son jalan cuatro a la derecha o a la izquierda y bajan hacia donde empieza lo que es la mamada hacia el este el tronco el pecho el estómago y toda esa mamada este un toquillo es lo que es un poco complicadillo exacto así 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 me van a contar tres tres uno dos tres de cualquier mano y van a pasar una línea esto es lo que son sus guantes no sé que sea de carnal les voy a venir hasta arriba y van a contar en el segundo van a hacer un rectángulo de cuatro por uno así a ver así después el siguiente lo van a dejar y van a hacer otro otro uno de cuatro por uno así y van a hacer el otro lado creo que estoy perdiendo mi imagen aquí en los skins como ya no habíamos hecho nada hace mucho tiempo porque la factura y la mamá y muchas otras cosas de la escuela después van a apuntar tres desde cualquier lado del cuerpo uno dos tres van a subir hasta arriba en la línea que está entre el tres o el cuatro vamos a hacer del otro lado de modo así que queden los dos del medio queden los dos del medio carajo y en el uy pendejo los últimos aquí aquí van a hacer una línea que es a madre y a su cuello y como se llama van a hacer la cabeza que es de ocho por ocho ocho por ocho pinocho dos cuatro 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 seis ocho dos ocho exacto y venga ya son ocho por ocho vamos a poner su opinión vamos a contar voy a dejar estos cuadritos de aquí vamos a contar dos desde abajo uno dos van a hacer un cuadrado de dos por dos y aquí dos por cuatro y dos por dos y lo van a hacer del otro lado así así y como se llama van a hacer la línea porque todos los de minecraft son viscos como bueno aquí en la parte de arriba van a hacer lo que es una línea y uno van a pasar por uno y van a subir van a subir con dos y van a irse hasta por acá y arriba del ojo derecho van a hacer lo que es una ceja así ahí está uy el cuerpo pues del lado derecho van a bajar cuatro dos cuatro van a hacer un cuadrado una vez van a hacer una pinche línea ahí y ya después van a bajar desde otro lado con seis dos cuatro seis cinco vamos a hacer otra pinche línea así que es como estas son como estas madres tienen todas las chamarras o suéteres uy y bueno pues yo voy a colorear y este haré una tradición también es una pinche agarillo aquí de vuelta el azul este marino va abajo y aquí está un poco más este menos fuerte va arriba en este caso de ver la diferencia el amarillo va aquí en el efecto todo lo demás de café va otro amarillo ahí en las correas y café fuerte café fuerte y café claro en lo que ya son los puños y en las líneas el cabello también va de café claro y la ceja y los ojos van de color azul claro ahí pierde mi fuerte y se me mede y bueno por qué decidí empezar desde aquí y no este despidiéndome porque tengo algo muy importante decirles que son tengo que contar tres desde aquí de la chaqueta uno dos tres y colorear de negro les recomiendo que lo hagan así horizontalmente o bueno de lado mirad otros así horizontalmente porque de aquí se va cambiando a a lo que es este café ¿entienden? hermanas tienen que pues ver toda esta cosa de negro todos los tres primeros de no sé si voy el skin yo así lo entendí pero bueno después los otros hasta acá hasta la correa son uno dos tres cuatro lo van a hacer suavemente así como si nada más como si estuvieran adormidados o cantados o así adormidados o así claritamente como si estuvieran cantados y y después lo demás va de café clarito este lo que es así como de cansado eso aún no lo vayan a hacer primero lo que está aquí de café lo de arriba y aquí van a hacerlo igual suavemente como si estuvieran cansados como si estuvieran cansados y se lo ve si lo hacen en tu casa se ve cómo cambia de negro así en tonalidad lo mismo voy a hacer aquí del otro lado creo que en la cámara se ve pero un poquito creo creo arriba va y yo la arriba va normal de arriba va normal y abajo y abajo más tranquilillo cansadillo como si apenas se hubieran levantado alguna persona dice levantarlo y empezaron a ver algo así queda queda como bueno la cámara se ve bien culero los estudios lo intentan que es hacerlo suavemente lo ven en la cámara se ve bien culero se ve bien culero aquí en la cámara pero si ustedes lo intentan les va a quedar mejor se va a ver cómo va subiendo de tonalidad y bueno aquí les debo el video de hoy suscribanse si les gustó suscribanse si es primera vez que ven un skin o un video dejen sus like comenten compartan y déjenme acá abajo en la caja en la piste de comentarios que es que les gustaría que hiciera la próxima vez bueno eso es todo adiós